Carlota Largo y Diego Torred Y un poco y un poco Bueno, acá muy contento Si, estamos en Mengolea Quinta edición De este festival del Olivo Centenario Te convocan nuevamente Ahora te tocó una noche con buen clima Pero, que bueno que Se siga convocando a los artistas Que se pongan en valor estas fiestas populares Que además son gratuitas Que se le dé volumen a todo esto En este momento en donde la cultura Está siendo constantemente amenazada O por ahí un poco vapuleada Creo que sobreviven Estas fiestas patronales Estas fiestas populares Que marcan y hacen A la idiosincrasia de un pueblo Creo que va generando como una identidad A mi me gusta mucho Yo al personaje A mis ganas de actuar Lo forje en mi pueblo, en Holberg Y nada, venir acá Y ver miles de personas reunidas En un pueblo como Bengolea Me hace sentir como en casa Y además el ejercicio que haces En el espectáculo Nos permite ir descubriendo De donde ha venido la gente Y realmente ha venido De todo el centro del país Creo que el personaje Carlota Viene a cumplir esa misión De que todo el mundo Los habitantes incluso de acá Tomen conciencia De lo que genera Tener una fiesta en un pueblo Gente de Santa Fe Gente de localidades vecinas Que se congregan En un festival Por quinta vez Y en donde además Le está haciendo frente En este fin de semana largo A tantos otros festivales Villa María por ejemplo Coquín Rock por ejemplo Acá cerca tenemos otro mal No me acuerdo del lugar Pero creo que es eso ¿no? Que no se pierdan estos festejos Para que tengamos motivos Para encontrarnos Sí, qué año que tuviste 20, 23 fue Realmente con una dinámica Una propuesta Una innovación Desde lo artístico Un verdadero desafío Sí, fue re lindo Bueno y este año Ya vuelve Carlota de vuelta Este año estamos con Carlota Estamos con la escuela de teatro Pronto a abrir En marzo si Dios quiere Creo que bueno Los desafíos Se me presentan Para ir transitándolos Y para ponerle cada vez Más empeño Más dedicación Más responsabilidad Que es como me gusta trabajar Sabemos que sos Un animal Que no dejas Momento libre Para estar imaginando Y tratando de crear cosas Y para nosotros Un verdadero placer Que nos permita Esta posibilidad De contarlo De llevarlo al territorio De la cercanía De la empatía Que se genera con la gente Porque además Hay un montón De fechas calendario Donde Carlota puede estar También Si, si, si Claramente Bueno ahora todo lo que es El fin de semana De carnaval Mañana estamos en Río de los Sauces En Alpa Corral Dos funciones En Río Cuarto Después en Olver Que están activando Las tardecitas musicales La verdad que estoy muy contento De que Que haya gente Que tenga ganas De conocer a Carlota Hace 15 días Estuvimos en La Pampa La verdad que Es muy lindo Me gusta saber Que en 20 años Con Carlota La gente tiene ganas Y ya la identifica Como la cosa festiva ¿No? Para Hay un festival Bueno El humor La animación La traemos a Carlota Mucha necesidad De divertirse a la gente Si, si Esto va a ser Este año creo Señora, señor Que el humor Es lo que nos va a salvar La creatividad De los artistas Nos va a salvar Y nada Simplemente Desde el aplauso Desde la risa Ya nos están apoyando Un montón